En 10 días se ha confirmado el asesinato de tres activistas pro derechos humanos en Guatemala, casos que ponen alerta a la comunidad internacional y que han hecho que las Naciones Unidas denuncie que es preocupante el riesgo creciente que enfrentan los defensores de los derechos humanos en esa nación centroamericana. Los asesinatos de Mateo Chamán y José Can Sol, miembros del Comité Campesino de Desarrollo del Altiplano y el ataque contra Luis Marroquín del Comité de Desarrollo Campesino en Guatemala, están siendo investigados porque se perpetraron en localidades donde las comunidades mantienen conflictos por la propiedad de la tierra y el uso de la misma. También las asociaciones han denunciado que varios líderes campesinos están recibiendo amenazas de muerte y han sufrido ataques en los últimos meses. Naciones Unidas exige que el gobierno de Guatemala investigue sin demora los casos, establezca responsabilidades penales y se garantice la vida a los defensores de los derechos humanos en Guatemala.